El cuero fue en el perteneo. Yo vivía tan hermoso, arco, divino, Quiero ser felicidad, yo sabía que la cruz me lo grita, pero no de soledad, pero no de soledad. Porque soy muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, tanto hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía que la cruz me lo grita, pero no de soledad. Yo sabía que la cruz me lo grita, yo sabía que la cruz me lo grita, pero no de soledad. Yo sabía que la cruz me lo grita, yo sabía que la cruz me lo grita, pero no de soledad. Yo sabía que la cruz me lo grita, pero no de soledad. Yo sabía que la cruz me lo grita, yo sabía que la cruz me lo grita. Yo sabía que la cruz me lo grita, yo sabía que la cruz me lo grita, yo sabía que la cruz me lo grita. ¿Qué pasa? Yo sabía que la cruz me lo grita, yo sabía que la cruz me lo grita, yo sabía que la cruz me lo grita.